¡Empezó el partido! ¡Empezó el partido! El partido. El partido. El partido. El partido. Se está recuperándose. Pronto. Por lo que la viamos en el futuro. Uno contra de las encomunas. Fijando lo propio. Ponme los instrumentos del bloqueo. Punto. Continuando por ahí. Casi que delanza. Inmediatamente para aquí. y ¡Suscríbete! 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 El terrorismo de Gama ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Arriba, arriba. 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 Arriba, arriba.